Economía y música en armonía, ya comienza Jazz & Cash Con la conducción de Martín Canenguiser Jazz & Cash Un lugar para la actualidad sin tensiones ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta Jazz & Cash son las 19 y 3 minutos de este Día del Periodista que me la pasé comiendo. La verdad que me parece que empecé a descontrolar un poco con el tema de la comida así que voy a tener que volver a aquella dieta que arranqué el año pasado. Pero muy contento por este Día del Periodista porque me encuentra trabajando en un diario en el cual estoy contento de trabajar y en este caso conduciendo un espacio que me encanta, que me genera mucha satisfacción porque cada semana tenemos invitados de primer nivel Así que muy contentos porque vamos a tener un par de charlas telefónicas con personajes de Jazz Argentino En este programa también hablamos de economía vamos a hablar de política vamos a hablar de música pero vamos a empezar con la música con la buena música de Adrián Guayes y Rodrigo Agudelo ahí va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este es Manuel Fraga. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 No. a festejar todos, entonces. Obvio, obvio. Están invitadísimos como siempre, Martín, y siempre agradeciéndote por toda la discusión que haces para con los músicos y toda tu predisposición. Siempre muy agradecidos todos. Agus, contame, porque yo siempre que nosotros le voy a contar a gente que estamos conectados en Facebook y siempre miro todo lo que postean los músicos que yo, pero en tu caso vos dividís tus posteos entre todo lo que tiene que ver con tu actividad artística y déjame, si no me equivoco, si no corregime, yo siento que vos tenés como una conexión con la energía, con todo lo espiritual muy importante, digamos, ¿no? Sí, sí, con las fuentes de energía, sí, sí. ¿Cómo se retroalimentan esos dos mundos? ¿La música? ¿El espíritu? Para mí el mundo espiritual es es mi sofén en mi vida diaria, por más de que no no sea una cuestión religiosa, ¿no? Es una cuestión más álmica, por decirlo de alguna forma, y bueno, como muchos músicos que tenemos esta forma de ver el mundo o de sentirlo, tratamos de volcar eso en el arte que proponemos o que intentamos atravesar y todo todo el mundo emocional, las sensaciones, los sonidos, los criterios de música que queremos abarcar y bueno, está completamente relacionada una cosa con la otra porque digamos que el sonido vendría a ser la materialización de un montón de vibraciones y energías que vienen estrictamente del mundo espiritual, así que así es como yo lo siento o lo vivencio y está completamente relacionado. Digamos que sería lo mismo en cuestión espiritual o en cuestión material que vendría a ser el sonido, las ondas de sonido que cuando cantamos estamos vibrando, resonando. Claro, claro, claro. Estamos hablando con Eus Arate que se está presentando el 24 de junio en la Gran Jaime con la música de Ayatú Buscayote y el 20 de julio con la misma música con Tomás Velázquez en Borges Borges 1 9 7 5 y por supuesto que sigue mes a mes el 24 ¿qué día me decías que es de nuevo el tributo a Amy? Si mi memoria no me falla es el 24 de este mes el tributo a Amy en Borges y el día anterior para los que nos quieran acompañar vamos a estar tocando el trío con cantante más invitados unos cuantos invitados vamos a estar también en Borges en una fecha especial donde vamos a empezar a hacer como improvisación Neosoul y algunos covers también como por ejemplo de Robert Blaster o de este género Neosoul ¿no? estás en proyectos de jazz de Neosoul el tributo a Amy este digo te copa toda esa decisión este de hacer un día una cosa otro día otra es divertido este te quema demasiado la cabeza ¿cómo lo llevas? Bueno a mí me parece interesante porque al ser distintas distintas propuestas uno nunca deja de ser uno mismo siendo tratando de abarcar otros criterios sino que tener en cuenta el criterio musical que hay que en el que hay que profundizar y entregarse a eso digamos es divertido los vocabularios que uno puede utilizar son diferentes a veces será mayacero a veces será más solero las energías son diferentes y lo que uno propone musicalmente son cosas diferentes todo es interesante y y bueno hay que entregarse a veces saldrá mejor otras veces estaremos más menos contentos con los resultados pero siempre tratando de poner lo mejor de uno bueno y seguro que si ustedes van a ver en cualquiera de las versiones que elijan porque les copa el neo soul porque les gusta el jazz o porque les gustaba Amy si la van a ver a Agus van a entender porque hablamos tanto de lo espiritual porque la voz como dije particular especial talentosa de Agustina Zarate se refleja de la mejor forma a través de cada uno de sus presentaciones Agus te deseamos una muy rápida y pronta recuperación te mando un beso grande y ya nos veremos pronto gracias Martín encantada de reprogramar la visita y hacer un poquito de música bueno que te cubres pronto gracias 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 Mines nosotros vamos a ir escuchando un poco de la música de Agustina escucha todas las radios en una en una radio palermo radio palermo 94 7 producciones independientes Jazz and Gash es una realización de el tablero producciones ah si mira que interesante ahora con Banco Ciudad tus proyectos no tienen fronteras Banco Ciudad te ofrece un nuevo prestamón dólares para tu empresa con un plazo de hasta 36 meses para pagarlo y la posibilidad de un plazo de hasta 6 meses de gracia además te brinda atención personalizada y asesoramiento en operaciones de comercio exterior y la posibilidad de acceder a capacitaciones y encuentros empresariales gratuitos solicita el contacto de un oficial de negocios en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer ah se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia no no te puedo creer y si te movilizas al banco estás loco son las 5 movilizate pasate a Credicop móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular cuando quieras donde quieras desde transferencias a pago a proveedores pago de sueldos y mucho más bajate la aplicación Credicop móvil el banco donde vayas Banco Credicop cooperativo la banca solidaria los préstamos los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños conocelos en bancoprovincia.com.ar vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta donde la sanidad animal está presente la producción crece y evoluciona día tras día y en eso estamos juntos produciendo más carne y más leche gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad Biogénesis Vagó la evolución de la salud animal Resguarda línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica el modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa contáctenos al 114 850 0801 o visítenos en www.resguarda.com 151 años cuidando lo tuyo colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires un siglo y medio a tu lado consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales Y ahora también puedes comprar online y disfrutar de ofertas exclusivas en Pharmacity.com para un asistido por un año mejor Sentile el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo 94 7 94 7 Producciones Independientes Hora 0 La información periodística desde una mirada joven Hora 0 Noticias Opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información Hora 0 con Pablo Fernández Blanco y su equipo Lo mejor de la gráfica en formato radial todos los jueves de 13 a 14 La ventaja de conocer la etapa de los diarios de los próximos días La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright Todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla Cátedra de Estilo Jueves de 19 a 20 horas Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana C'est la vie C'est la vie que nous amons aucun pas de nos renseignes C'est la vie Usted ha tenido una mala semana Ha sufrido No sufra más Los viernes de 22 a 23 Una mirada soviética a los problemas argentinos El Conde y sus caniches y que todo nos chupe un huevo Hace 15 años que recorre cines y teatros con la finalidad de siempre Ser objetivo Incansable Ya lo conoces Fiel a su estilo Carlos Borja está en primera fila Producción ejecutiva Fabián Pilotti Fabián Pilotti Primera fila Miércoles 20 horas 20 horas Radio Palermo Yeah 94 7 94 7 Producciones independientes Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar barra vacunación Buenos Aires provincia Entre todos Podemos Más Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia A falta de la bella y contundente voz de la locutora de este programa aquí le mandamos un beso a Belu que hoy no pudo venir porque tenía unos exámenes para hacerse unos trámites este les cuento que mañana baja bastante la temperatura mínima 9 máxima 12 en la ciudad de Buenos Aires por la mañana cielo nublado tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias y chaparrones vientos leves a moderados cambiando al sector sur así que de ahí va a venir frío por la tarde noche cielo nublado probabilidad lluvias mejorando hacia la noche vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas descenso de la temperatura este próximo tema que ponemos está dedicado a mi querido viejo a David que mañana cumpleaños un beso a David a David que le haremos a David a David a David a David a David D-O-N-D-L-E 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, estamos escuchando la música de Jasmín Prodan, a quien le mandamos un beso y por supuesto vamos a invitar pronto. A las 8 de la noche termina este programa, así que tienen tiempo para cenar algo o para ir a un lugar y cenar y escuchar buena música. Mira, en el blog de Jazz & Cash les cuento lo que hay hoy. La Actriz Big Bang se va a estar presentando en Bebop, Moreno al 300 a las 21. Julia Moscardini, una muy buena cantante, va a hacer su tributo a Billie Holiday en Telonius a las 21.30 horas. Walter Rinavera, Big Bang, va a estar presentándose en Boys, acá nomás, en Gorriti, a 5.500 si no me equivoco, a las 21.30. Más Max Acre, perdón, Hernán Merlo y Filippelli en Virasoro, Guatemala 4-3-2-8 a las 21.30. Ernesto Cepatrio con Luciana de Ricio van a estar haciendo Boleros con Sabor a Jazz en Notorious a las 21.00. Y Marcos Sanguinetti, Migma y Heroinax van a estar en el Club de Música a las 21.00. Finalmente, nuestra querida Cato Ardoi va a estar con Juan Pablo Arredondo, Andrés Elstein en Vicente el Absurdo, acá en Julián Álvarez, 1886 a las 21.00 horas. Todo esto es lo que pueden escuchar hoy de Jazz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Diogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Resguarda. Línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Y ahora también puedes comprar online y disfrutar de ofertas exclusivas en farmacity.com. Un lugar para la actualidad sin tensiones. Muy bien, disfrutando de la música, disfrutando de la buena compañía Ovi Virtual, porque se nos enfermó la invitada que era Abuságate, a quien le mandamos nuevamente un beso. Y de la gratificación de haber hablado con el flamante ganador del premio Gardel al mejor disco de jazz 2016, que fue Sililo Chibi Fernández, a quien pueden ir a ver hoy a Santos 4040, está acá en Santos Humón y Corrientes. Es un tipo súper talentoso, muy querido, yo no se lo quería decir porque si no iba a sonar muy meloso, pero muy querido en el ambiente de jazz, así que la verdad que se merece mucho. Y la gente hoy en Facebook, los amigos de Chibi, estaban súper contentos con el hecho de que él hubiese ganado el premio este. Les contaba los espectáculos de hoy, les cuento los espectáculos de jazz de mañana. Ricardo Cavalli en saxo tenor, Guillermo Romero, Diego Rodríguez y Eloy Michelini van a tocar parte del legendario catálogo de Blue Note Records. Esto va a ser en Telonius, Salguero 1884 a las 21.30. Y el cuarteto Terbeck, Penobi, Weiner y Rizzo van a estar en Virasoro a las 21.30. Esto es parte de la programación de mañana, ahora vamos a escuchar otro disco de una cantante que estuvo hace poco acá en Shazankash. Se llama Sol Crespo y su disco es Sutra. Un, dos... No ves, yo ya sé, siempre me pasa igual. Imitación, situación, está siempre encerrada, entonces voy, la fiesta estaba en lo mejor. Hay balizaje, arte visual, hay vino y hasta un grupo pop y yo no más. Bailando un poquito para encargar, no se duermen, yo soy acá. Ya mira, un solo pensamiento firme en mi interior, no te salgo nunca más. Bailando un poquito para encargar, no te salgo nunca más. Me encuentro gente en todas partes donde voy, y cómo andas cuando tocas. Incluso si existo actual del sol, te hable de ella, te acortas. Me pone cara, le sonrío, miro el celular y entonces yo no más. Bailando sin almar en casa, no sé dónde ya, yo te doy hasta allá. Ya mira, un solo pensamiento en capital y ponch, no te salgo nunca más. Bailando un poquito para encargar, no te salgo nunca más. Bailando un poquito para encargar, no te salgo nunca más. Jazz and Gash, un lugar para la actualidad sin tensiones. Muy bien, 19 y 56, nos quedan tres minutos del programa. Le quiero agradecer a Analia Coas por haberme enviado el nuevo disco de Alisa Kaufman, que se llama Encandilada, así se llama, la tengo enfrente a mí. Así que lo voy a escuchar con mucho gusto y vamos a hablar con Alisa, que se va a estar presentando el 29 de junio a las 21 en Hasta Trilce. Le queremos agradecer nuevamente a Alisa por habernos enviado su disco. Y hablando de espectáculos, les hablé del miércoles, les hablé de jueves, y ahora les hablo del viernes 9. Nuestra querida Georgina Díaz va a estar celebrando a Fran Sinatra en el centenario de su nacimiento, en Jazz Weyer a las 21. Juan Cruz de Urquiza, el maestro, va a estar tocando temas de Miles Davis en Telonius a las 21.30. Ramiro Sallastrio, más Lucía Bofo, van a estar en Casa Hilda, Julián Álvarez, 1861 a las 21. Lucio Balduini en Virasoro a las 21.30. Pablo de Raposo va a estar tocando a Bud Powell en Telonius a la medianoche, Oído obsoleto, oído obsoleto, así se dice, en bebop a la medianoche, y Santiago de Francisco con un grupo de muy buenos músicos en Virasoro también a la medianoche. Así que toda esta oferta musical y la del fin de semana entero la pueden ver en el blog de Jazz & Cash, que se publica cada semana en la página web del diario La Nación. Hoy estoy muy contento, lo repito, porque estoy haciendo este programa, porque laburo en el diario, porque he visto a muchos colegas en este día del periodista que nos encuentran en una circunstancia muy compleja por la situación del país en particular, y por la situación de los medios en general, estamos en incertidumbre, en tiempo de cambio, y ante eso, en vez de apichonarnos, salimos, y me alegro escuchar a muchos colegas hoy decir que están con proyectos nuevos. Eso es lo que nos va a sacar. Y uno de esos proyectos, en el caso mío, tiene que ver con hacer cada año el Festival de Jazz Solidario, este año va a ser el 3 de septiembre en Jazz Wire, ahí en Posadas 1557, en el Melia Hotel, con tres impresionantes músicos, Barbie Martínez, Manuel Fraga y Jamil Burrich. Ellos van a venir a tocar a beneficio de un taller de microemprendimientos que es apadrinado por la ONG de Puertas Abiertas. Yo les quiero mandar un abrazo a todos los que me están escuchando del otro lado, agradecerles por estar ahí, y agradecerles una vez más a los músicos por hacer que este programa siga saliendo desde hace nueve años. Chau. Muy buena semana, muchas gracias a Maxi en Operación Técnica, me alegro que estén de nuevo acá, recuperados, a Flor en la producción periodística, y a Belus Salva en la locución técnica. Chau, chau.